Usted es veterano de los Estados Unidos, usted peleó en la guerra de Afganistán, cinco tours of duty, salió malherido, lleva la muestra, y ahora su guerra es desde el Capitolio, pero también para salvar vidas estadounidenses. Y ha cruzado artillería con el presidente de México. Usted le quiere mandar un mensaje. ¿Cuál es? El mensaje es muy claro, que yo amo a México, que México es nuestro aliado más importante del mundo. Entonces, cualquier problema que tenemos, tenemos que enfrentarlo juntos. No tenemos otra opción. Y hay mucha gente que desinformaron a la gente sobre nuestro propuesto de usar y autorizar fuerzas militares para combatir los carteles. Eso nunca significaba que queremos invadir a México, que queremos hacer operaciones unilaterales en México. Eso nunca fue la idea. Creo que él sabe eso. Y me decepcionaba mucho que me atacó con tanta ferocidad. Porque nunca dije nada sobre él, sobre el presidente. Nunca dije nada sobre él. Y me atacó así. Y quiero que él sabe que somos aliados. Que somos aliados en esto. Porque los carteles son una amenaza muy grave para nosotros, pero más para México. Más para la gente de México. Los carteles controlan. Hay muchos estados en México que son completamente controlados por los carteles. Eso sí es un problema. La corrupción sí es un problema. Pero eso es una de las cosas que él resiente. Que Estados Unidos le diga, hay partes de México que usted no controla, presidente. Lo siento que lo resiente. Pero la verdad es la verdad. Y queremos ayudarle. Si yo pudiera escoger solo un país en el mundo para ayudar, para ayudar, mejorar en cualquier métrico, sería México. Porque México es nuestro aliado más importante del mundo. Yo quiero que México sea más seguro, más próspero, más todo. Gracias.